Hola, bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Pedro Daniel Guzmán Gil y el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que está cobrando relevancia en la agenda de política pública de las ciudades mexicanas. Esto tiene que ver con la gestión y gobernanza de Metrópolis. En México el fenómeno de metropolización es relevante ya que poco más del 60% de la población nacional se concentra en este tipo de ciudades. Por lo tanto, se puede considerar un país metropolitano. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales y los gobiernos locales se han visto en la necesidad de diseñar estrategias para la implementación de políticas públicas. Estas estrategias pues tienen que desarrollarse desde el ámbito de lo jurídico, los marcos organizacionales o administrativos que tenemos para las ciudades, también desde los aspectos de financiamiento y desde la generación de instrumentos de planeación. Por lo tanto, es importante empezar a indagar sobre las cuestiones que refieren a estos temas. En el artículo que publico en la revista Ciudades, Estados y Política, se puede observar parte del análisis o el avance que tienen este tipo de instrumentos para la gestión de ciudades. Los invito a que lean, el artículo se llama Gobernanza y Desarrollo Metropolitano en México, el caso de Toluca, una ciudad que por sus características ha presentado ciertos avances en la implementación de políticas públicas a este nivel. Entonces, los invito a que lo revisen para que podamos seguir documentando acerca de este tipo de temas que resultan de interés para las nuevas proyecciones que tenemos de nuestros ámbitos urbanos.